Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video de este canal llamado Kamikaze Capilar. Hoy estoy acá con el señor Magnus Mephisto, alias mi novio, ¿no? Porque para eso lo tengo, para que está allá, ¿no? ¿Ese es mi alias? Sí. Bueno, ¿de qué se va a tratar este video? Lo que vamos a hacer hoy va a ser un hermoso tag, tag del novio, se llama la consigna. ¡Qué lindo, eh! ¡Qué buen contenido para YouTube! ¡Me encanta! Pasa que cumplimos justamente cuatro años y medio de relación y dijimos, bueno, para hacer un homenaje a esta hermosa relación que van pasando los días y solo tengo dos anillos en mis dedos, ¿no? Que me los regaló uno para mi mamá, otro para mi abuela, ¿no? ¡Qué lindo, eh! Así te he volvido. En base a eso se me ocurrió hacer este tag, pero vamos a hacerlo un poco más interactivo. Le pedí a la gente que mande sus preguntas, entonces vamos a hacer preguntas y respuestas a ver quién sabe más del otro. Bueno. Pues yo te pregunto a vos sobre cosas de mí y vos me preguntás a vos... Cosas de mí. Y vos me preguntás a vos cosas de tú. Y él le pregunta a ella cosas de usted. Me dejás en paz. Bueno, vamos a leer las preguntas que nos mandaron ustedes por el hashtag Karo vs Magnus. ¿Comenzamos? Voy a ir anotando los puntos. El que sume más puntos gana. Y el que pierde va a tener que cumplir una prenda. ¿Qué va a hacer? Disfrazarse del otro. Exactamente. Si yo pierdo, me disfrazo de él. Si yo pierdo, me disfrazo de ella. A ver, ¿empiezo yo? Dale. Magnus a Karo dice, ¿cuál es mi canción favorita de Eminem y cuál es la que menos me gusta? Hijo de puta que son. ¿Vos tenés una favorita y una que menos te gusta? Sí. Si querés decir, solo la favorita. Tiene que ser la que hiciste en tu primer show, si no es esa de renuncio. Claro, exactamente. Que se llama Guilty Conscience. Uy, qué hija de puta. Sí. ¿Sí? Ah, mole, cabió. La peor de... no sé, igual tipo ya. Ah, tiene un montón. Tiene un montón feo. La que acá está como... No sé. ¿Fuck? 3 a.m. Ah, 3 a.m. 3 a.m. Sí, esa es una de las peores. Bueno, acertaste, acertaste. Vos. Busquemos. Esta vez... A ver, que no sea muy complicada, ¿eh? No, es bastante fácil. A ver, decime. ¿A qué le tengo fobia? ¿A qué le tengo fobia? No, literalmente fobia. Fobia, lo que se dice fobia, no, pero... ¿A qué le tenés miedo? No sé qué le tenés miedo. ¿Al tiempo? No sé, ya qué sé. Perdí. ¿A qué? A cosquilla. No, jamás hubiera acertado. Pero sí, me pone nervioso. Te cago piñendo. No sé coquillar. Bueno, perdí. No pensé, la verdad que no. Yo estaba pensando algo que le tuvieras miedo, que te diera pavor. No, pero que me pone nervioso. Ah, bueno, bueno. ¿No cuenta? Está bien, sí, ponele. Magnus Akaro. ¿Cuál fue la primer película que vieron juntos? Ni vos lo sabés. No, vas a saber. ¿Qué, pero qué? ¿De que fuimos al cine o que vimos juntos? No sé, que vimos juntos. Y seguramente fuimos al cine, no me acuerdo. Ni vos, tenés que saber. Bueno, no me lo sé, no me lo acuerdo. Yo qué sé. Bueno, otra, otra. ¿Cuál fue el primer video de Magnus? El primero que subí a YouTube. Fue uno que firmaste con tus compañeros. Algún corto viejo, algo así. Porque fue el que me dejaste para su... Es un beso para YouTube, ¿no? Esos están subidos, pero fueron subidos en el 2008. Entonces, el del show, del recital en vivo. ¿Por qué no lo dijiste? Ay, ¿cómo? ¿Por qué no dijiste que la primera que usaste en YouTube fue para eso? Sí, pero yo sí, pero dije. El primer video que yo subí a YouTube es mi show de la primera vez que pisé en vivo un escenario. No te creo nada de saber. ¿En serio? A veces imagino al ser humano como una criatura llena de defectos e inseguridades. Si no sabés esta renuncia. ¿Cuál es mi actor favorito? Aston Kutcher. Muy fácil. Tú dices, bitch. Te la regalé. Vamos uno a uno. ¿Cuántas hacemos? Cinco. Cinco, cinco. Si es que hay. Vamos a sacar. Esta es difícil. ¿Cómo se llama la primera canción que compuse? Ay, hay una de las viejas que... Pero no sé si es la primera. No es antisocial. Ah. Antisocial está muy bien hecha así que no. O sea, había hecho como cinco. Uff. Había hecho como cinco antes de antisocial. La de Grupo de Coto. Estuvo entre esas, pero hay una anterior a esas. Fue tu... La conozco, pará. Conozco que existe. Fue tu... Sí, yo te la hice a escucharme por eso nada. No, no. De hecho, si querés te la puedo escuchar a ti boca. Bueno, se llama la rabia. Sí, lo sabía. No me acordaba ni en pedo. Estás la rabia. Yo quiero contagiarte la rabia. Algo así. Un tema hermoso. Ahora me toca a mí. Ahora vamos a la tercera. Ahora vine a ver si hago la diferencia acá, eh. Acá encontré una hermosa. Es medio capciosa, pero bueno. A ver. ¿Cuál fue el primer color que me puse o teñí en el pelo? Es medio capciosa, eh. Yo llego a tirarme de cabeza por uno. Bueno, yo me tiro el fucsia. El rosa chicle. No. O sea, la primera vez que me teñí, me teñí en el pelo. A los 15 años me teñí de negro. Y después el color, color, lo que es color, lo que me hice fue fucsia, sí, pero en las puntas. No todo fucsia. Así que de todas maneras estaba mal. Bueno. Pitch. Estamos empatados. Estamos empatados los dos. Dos negativas y una positiva. Qué difícil esto, eh. Está complicado. Nos quedan dos para ver quién para empatar. A ver, a ver. Magno se acaro. Esta es fácil. A ver si ya sabes. ¿Cuánto calzo? 41, 2, 41, 42. Sí, sí. No, pero a ver. Yo calzo 37, 38. Puede ser 41, 42. No, no. 41. 41. Ahí está. Se cagió. Puta que los parió. ¿Ahora cuándo el bebé no ir a decir las preguntas de chicos? No, no. ¿Cuál cosa están preguntando, eh? Cualquier cosa están preguntando. ¿Cómo festejanme si los gobas le pusieron? Qué hijo de puta que son. Hijo de puta, vos cuando te veas te vas a recagar a trompada. ¿Me escuchaste? Hijo de puta. Es chaga de fácil. Si me dieron la posibilidad de irme del país, ¿a dónde iría y por qué? Oh, de concha. Madre. ¿A dónde te irías? Si me fuera del país, ¿a dónde me iría y por qué? Qué buena pregunta, eh. Te debería poner un límite de tiempo. A ver, 30 segundos. Basta, dale. Está pasando mucho, ¿verdad? Si te lo cuento como negativo, si no. ¡Dale! Al triángulo de las Bermudas. ¿Por qué son de estúpido? Yo qué sé, no tengo idea. ¿Cómo no tengo idea? ¿A dónde te irías? Mi bebé ya te dije dónde me quiero ir. ¿A dónde te querés ir? A cualquier lado que tenga playita. Ah, bueno, es verdad. ¿Ves cómo son? Una mierda son. ¿Y por qué me quieren ir a una playa? Porque te gustan las playas. ¿Qué persona de mierda aquí? Yo odio. Negativo. Vas perdiendo, ¿sabes? Te voy a mequillar también, si pierdo. Voy a terminar divorciando con todo esto. Estoy enojado. Bueno, te doy una fácil, porque no hay ninguna difícil. Si no, para, para. Si no cuentas ninguna difícil, pensá una vos. ¿Pero piensa una yo? Sí, yo fuera. Dale, dale. Bueno, eso está bien. Porque son todas recontra, rec fáciles. Pero recontra, rec fáciles. Eh, dejáme pensar. A ver, a ver. El corto que filmé en el año 2002, para terminar la secundaria, es de Vampiro. Está subido a Mecánico YouTube. Ah, sí, para, es re trabalenguas. ¿Puede ser? No, es de Pipo o no. No, no, no. No, ese no es Vampiro. No, 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 no. No, ese es la sombra noche de los zombies Vampiros, eso no. No, 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 no. No. Ranges en Garren o mentira. Perdiste, eh. No, no cuentas, dije a Reina mentira. Tan, 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 tan. No, por los nombres. El video viene como con palabras soya, así. Bueno, se llama Blood the Last Vampire. Ah, no, perdiste. Perdiste. O sea, no son copas que no sabía, sino que no recuerdo los nombres. Y bueno, yo tampoco me acuerdo de la playa. Te lo dije hace una semana sobre este horrible teodio para siempre. Bueno, y queda la última. ¿Cuál fue el mayor trauma cuando era chica? Bueno, el conejo batiré la cámara. Chis, sí, salí de ahí. El mayor trauma cuando era chica una vez te dejaron encerrada. ¿Pero qué hijo de puta? ¿En Dante? Te dejaron encerrada, ya está, ese fue ya está. ¿En Dante? ¿Quién? Te dejaron encerrada, una vez te dejaron encerrada. ¿En qué época de mi vida? Cuando era chiquita una vez te dejaron encerrada, ya está listo, ya vale. Ya está, vale, ya está. Crédito parcial. Ya está. ¿Tú no estás? ¿Puá? Di vuelta de partido, guacho. No está, vuelta, empatado, empatado. Pregunta de desempate. No, desempate. La pregunta es la siguiente. Vos un día viniste y me regalaste unos muffins. Sí. ¿Qué estaba haciendo yo ese día? Fuiste a hacer algo de la impresión de los discos. Imprimiendo la tapa de los discos o algo por el estilo. Sí. Porque fuimos una imprenta. Ahí un disco. Bueno, te dejo algo que tiene que ver más o menos. ¿Ficha exacta? No, eso es una hija. No, no, no. ¿Fecha exacta en la que me hice este tatuaje? Sí. ¿Y por qué? Este tatuaje te lo hiciste. Tengo miedo de errarla porque puede ser que sí, puede ser que no. No, te lo hiciste el 24 de febrero del 2000. Está sacando cuentas. Me parió. Ay, pará porque no quiero perder. No quiero perder, no quiero perder. ¿Fecha? Del 2000. Dale. Dale. Trece. No. Ah, vino a catorce. Y sí. ¡Qué pelotudo! Era por los dos años. Por los dos años. Y vino a decir catorce. Y vino a decir catorce. ¿Osito de qué es? Sí, de un mei. Perdí. Perdiste. Puta que me parió. Así que vas a tener que cumplir tu prenda. Creo que me encontré acá. Mirá, mirá todo lo que tengo, ¿eh? Mirá. Mirá. No tengo ganas para ofrecer. ¿Qué hay abajo? Ah, mirá. No, bueno, Karina, bueno. ¿Hacemos el corte de pollo ahorita? No. Soy Marina Joyce. ¿De tres? Yo no tengo. Estás más marina que yo, garito. Bueno, chicos, eso fue todo por el video hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, dejen su like. Like si quieren que te toquetea este intento de chica. Soy su malo vato. Su malo vato no tan vieja, un poquito nada más. Dejen su like, su comentario. Va a estar leyendo todos los comentarios. Y también suscríbanse. Si no están suscritos, suscríbanse ya, ya, ya. Para más travestismo acá. No, basta. Ya con esto es suficiente. Hermosa. No. Da un besito. Un bueno. Sacate la pollita. No. Sacate tu. No, ni una menos, Karina, ni una menos. No. No.